hola a todos bienvenido a estos tutoriales de las nuevas características de adobe illustrator 2018 les doy la más cordial bienvenida a este primer vídeo acerca de estas nuevas características si tú ya manejas adobe illustrator y estás por instalar o acabas de instalar el adobe la versión 2018 estos tutoriales son para ti ya que aquí vamos a ver las nuevas características que tiene o las nuevas interfaces que tiene este programa para empezar cuando nosotros abrimos un proyecto nuevo un archivo nuevo se debe de ver así como pueden ver tiene algunas diferencias tiene algunas situaciones que se ven diferente para empezar el panel de control o la barrita que teníamos arriba ya no se ve de todos modos ustedes pueden acceder a esa barrita de dos formas una es que vayamos a ventana y vayamos a la opción control y nos va a aparecer esta barrita de aquí la voy a desaparecer para que ustedes la vean o simplemente podemos cambiar a aspectos esenciales clásicos en lo que es el espacio de trabajo debe de regresar y nos va a salir algunas de las opciones que ya tenemos voy a trabajar con el aspectos esenciales que viene ya por default para que ustedes se vayan acostumbrando a esta nueva interfase lo primero que tienen que tener en cuenta en lo que es la nueva interfase illustrator es que tenemos de este lado derecho un panel que se llama el panel de propiedades en este panel de propiedades tenemos acceso a muchas valga la redundancia de las propiedades que tienen nuestro documento que muchas veces tenemos que ir entre los menús para ir cambiando cada una de estas propiedades a mí por ejemplo una de las que más utilizo es la cuestión de la regla y la cuadrícula entonces por ejemplo si yo quisiera ponerle la regla o la cuadrícula a este archivo yo tendría que ir a ver reglas mostrar reglas o lo que es el comando control r o command r dependiendo del sistema operativo que ustedes manejen pero como pueden ver aquí yo tengo aquí la parte de reglas y cuadrículas y con un simple clic puedo aparecer y desaparecer mi regla asimismo lo puedo hacer con lo que es la cuadrícula y lo que es la cuadrícula de transparencia lo voy a dejar así de esta manera y asimismo yo puedo checar todas las cuestiones del documento que en un que yo tendría que ir a ciertos paneles de preferencias para editar esta situación por ejemplo lo que son las unidades de milímetros o puntos si se fijan ya se movió aquí en las reglas yo tendría que ir a preferencias y tendría que ir a no tendría que ir a unidades y aquí cambiarle a milímetros o puntos en un momento dado y ahí aplicarlo pero aquí yo puedo ir directamente desde mi documento irle cambiando a qué unidades quiero que se vean o en vez de irme acá yo lo puedo cambiar esta situación directamente aquí así mismo pudiera yo cambiar cuántas mesas de trabajo tengo desde aquí puedo agregar una nueva y si se fijan ya puedo cambiar entre una y otra de igual manera otra cosa de las que yo utilizo mucho son las cuestiones de las guías aquí por ejemplo yo voy a generar una guía quiero que la vean aquí está esta guía que yo acabo de generar y aquí yo la puedo ocultar o desocultar como quien dice la puedo bloquear o desbloquear aquí la acabo de bloquear y voy a tratar de moverla y no la puedo mover la desbloqueo y ya la puedo mover esto pues yo tendría que ir al menú ver guías luego ocultar o bloquear las guías en cambio aquí yo ya tengo el menú o los menú que me sirven para esta situación asimismo puedo cambiar o hacer clic para ocultar las guías inteligentes de igual forma puedo cambiar lo que es el incremento del teclado esto a qué se refiere yo puedo alejarme o o acercarme dependiendo del incremento que yo le haya puesto le puedo poner aquí más o menos y dependiendo del incremento es lo que va a ir cambiando así puedo utilizar delimitadores escalar vértices y escalar trazos y efectos igual aquí tengo lo que son los ajustes del documento que puedo llegar en vez de estar viendo a desde archivo ajustar documento me va a sacar este menú pero simplemente con que yo llegue aquí o incluso las que son las preferencias yo puedo ir directamente acá y no irme al menú illustrator preferencias entonces está este panel de propiedades realmente es muy útil a la hora de estar trabajando con lo que es opciones más rápidas nos estamos ahorrando algo de tiempo si en un momento dado ustedes pues miden los segundos que nosotros nos ahorramos al estar ir cambiando en ciertas opciones puede ser que ustedes digan no pues estoy ahorrándome uno o dos segundos pero esos uno o dos segundos varias veces en un minuto hace que hagamos más rápido nuestros trabajos entonces al terminar la hora puede ser que hayas terminado no sé 10 minutos antes o 15 minutos antes de esa hora y si lo vas acumulando en él durante el día también te ahorras más tiempo entonces si es muy provechoso que usted esté manejando estas nuevas propiedades de igual forma cuando estamos utilizando lo que son algunos objetos aquí yo voy a dibujar dos objetos muy sencillos lo que es un rectángulo y un círculo vamos a ponerlo por aquí nada más que quede así de esta forma yo tengo aquí un rectángulo y un círculo de acuerdo entonces si yo selecciono alguno de ellos me va a dar algunas opciones de transformar aquí yo puedo ir moviendo por ejemplo donde está ubicado este rectángulo sin tener que estarlo moviendo directamente aquí sino que es que con lo que es el tamaño el ancho la altura yo le puedo ir cambiando sin tener que tocarlo así mismo lo que es la rotación de igual forma sin tener que estar yendo al panel de control que ya no tengo aquí yo puedo ir moviendo lo que son los trazos lo que es el color del trazo le puedo ir cambiando de igual forma el relleno o incluso la opacidad aquí yo le puedo ir bajando aquí yo estoy moviendo con el scroll y simplemente va a ir cambiando a ver si lo voy a mover aquí para hacer una intersección y si se fijan aquí tenemos algunas opciones rápidas como el desplazamiento que aquí yo puedo moverle el desplazamiento dependiendo que yo quiera entonces le puedo poner 20 en ángulo y me va a hacer esto aquí pues yo estoy haciendo un desplazamiento con este o la puedo expandir organizar alinear en cuadrícula o volver a colorear ahora bien si yo estoy seleccionando dos si se fijan ya me sale para empezar lo que es el relleno ya me sale con incógnita porque porque está definiendo dos entonces si yo le pongo a los dos pues ya me va a colorear los dos así mismo puedo hacerle esto y lo que es la opacidad también ya la puedo poner en un 100% en un 50% o en lo que yo quiera y nos da también ya como ya son dos elementos tenemos las opciones de alinear entonces podemos alinear conforme a la selección podemos alinear a la izquierda centrar a la derecha hacia arriba hacia abajo dependiendo yo lo voy a centrar de esta manera y también puedo trabajar con lo que son los busca trazos este por ejemplo es uno de los atajos que más me gustan porque esta es una de las opciones que yo más utilizo entonces yo me iba aquí ventana busca trazos y me salía esta este panelcito entonces aquí ya me ahorró algunos de las que ya utilizaba yo entonces yo puedo por ejemplo unir este este objeto que ya lo uní ya por ejemplo igual vuelve a cambiar esta situación y me dan otras opciones de igual forma ustedes pueden ver aquí que solo son cuatro pero no es así yo puedo expandir y sacar las otras opciones al igual que es el centrado aquí me sale todos los demás opciones incluso lo que es la apariencia me van a salir todas las capas de todos los rellenos y trazos que tienen estos objetos si ustedes han manejado lo que es illustrator ustedes están familiarizados con este panel de apariencia así mismo tengo la opción es de agrupar y volver a colorear ahora no hablemos de objetos hablemos en sí de alguna de nuestras herramientas por ejemplo lo que es la herramienta pincel si yo hago algún trazo y quisiera yo cambiar algo en la herramienta pincel tendría que darle doble clic y me saldría aquí esta esta opción y tendría que moverle alguna situación o si quisiera yo cambiar aquí a otro tipo de pincel sin embargo aquí yo tengo del lado derecho las opciones de esta herramienta entonces de esta forma igual estoy ahorrándome un poco de tiempo este doble clic para mí me saca un poquito de tiempo o incluso estar seleccionando la herramienta en sí misma puede ser que me saque un poquito de tiempo pero ya teniendo aquí las opciones de la herramienta es un poquito más rápido y el que lo tengamos más a la vista igual nos ayuda a tener más el contexto de lo que estamos trabajando bueno eso es todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado si les gustó por favor regalarnos un me gusta y más que nada suscríbanse nos vemos la próxima semana y Gracias por ver el video.